Que vuelva Lionel, pa que arregle esto Solo la capacidad puede generar progreso Porque Denver en verdad, aquí nadie aguanta esto El pueblo pide a Lionel que si salga El pueblo pide a Leonel que sí sabe gobernar Porque esta gente que están, de eso sí no saben nada Porque esta gente que están, de eso sí no saben nada Y un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Parabin, aceite, el pan, arroz, los víveres, los huevos, la habituela, la carne, la leche, azúcar, café, o calao Cemento, los flores, madera, gasolina, cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Que vuelva a Leonel, pa' que arregle esto, que vuelva a Leonel, pa' que vuelva el progreso Que vuelva a Leonel, pa' que arregle esto, que vuelva a Leonel, pa' que vuelva el progreso Con decirte, que el agua, la luz, y todos los consumos básicos, los pusieron ya, inalcanzable ¡Santísimo! ¡Santísimo! ¡Y quién le aplasta esto! ¡Leonel! ¡Sálvame! ¡Fuerza de crecimiento! El pueblo pide a Leonel, que sí sabe gobernar El pueblo pide a Leonel, que sí sabe gobernar Porque esta gente que están, de esos sí no saben na' Porque esta gente que están, de esos sí no saben na' Y un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Parabin, caro Aceite, caro El pan, caro Arroz, muy caro Chocolate, caro Los huevos, caro La habituela, cara La carne, cara La leche, cara Azúcar, cara Café, caro Bacalao, muy caro Cemento, caro Los huevos, caro Capropano, caro Pasaje, caro Un cambio que nos vendieron, ese sí que salió caro Y supiste, que a la seguridad ciudadana, el cambio le cambió el nombre Por el desastre ciudadano ¡Santísimo! Fuerza de crecimiento Leonel Fernández Presidente